Buenos días. Esta tiene como objetivo esclarecer el proceso por el cual el sujeto indio logra, a través de la migración y su establecimiento en Lima, regresar a la unidad primigenia, que es el aire, y consolidarse como un sujeto auténtico, como un sujeto runa, un runa vigente, capaz de sobrevivir por sí mismo e imponerse. Para esto voy a dividir mi exposición en tres partes. La primera es en torno a la crítica literaria sobre el catáter, la segunda parte es propiamente el análisis de Tukamá, Bukamá, Taitanchikmá, ahí está aquí, y la tercera parte es el impacto del concepto de runa que propone Agueda en su poesía, en la poesía que es contemporánea. Va a ser muy breve. Bueno, comienzo por el balance de la crítica literaria en torno a la poesía de Agueda. En 1995, bueno, Nelson Osorio constata que Agueda, en su última etapa de producción estadística, cambió radicalmente el enfoque que tenía en torno al problema de la integración nacional. Nelson, Nelson Marriquez, perdón, nos dice que Agueda en este momento ya descarta y necesitarse como una posible solución. Eso fue en el 95, trece años antes, en el 82, compusa y vigorosamente la problemática planteada por Marriquez, ya iba siendo contestada por un caudillo de Cauta. Me refiero al poeta Eduardo de Minamango. Bueno, el punto de partida de la presente ponencia se circuncribe a una crítica literaria cuya tendencia ha sido la de establecer un nexo directo entre la poesía de Agueda y la llamada poesía indígena. El primer referente sólido lo constituye la tesis de Minamango, de los 82, Catatay y la poética quechua de Agueda. Para Minamango, el instalado no fue otra cosa que el desarrollo de los aires, los cuales, sobre el viento hasta la actualidad, conservan lo más puro de la poesía quechua migrante indígena, ¿no? Minamango, página 26. Poesía indígena de la cual Arguena representaría una continuidad viva, pues transmite el sentimiento del hombre quechua. Minamango, página 26. En otra tesis del año 95, poesía actual es el quechua de Itacoabango Enrique, se ubica Arguena como el productor del llamado discurso de la resistencia histónica, es decir, el discurso de transformación social, ¿no? O Pachacuti, Itacoabango, página 123. Esta posición, enunciada por Guamango Enrique, puede ser dilucidada con la propuesta de Manuel Arruglo, en su artículo, La perspectiva del autor implícito, en la obra de José María Queda. El profesor Manuel Arruglo, se mueve en el concepto de liminalidad, para afirmar que el sujeto de la narrativa de la guerra, en una primera etapa pertenecía al mundo occidental, en esta última etapa, la de su poesía y la de los toros, estaría conectado con otra, con esta otra composición, la indígena, ¿no? Es por eso que dice el concepto de Arruglo, que Catatay, digamos, tiene unión lírico, digamos, que adorce una voz conectiva, la voz más final de la misma etapa. En la presente provincia nos encargaremos de analizar este Hive Itaco, a la luz de dos objetos, el concepto de Ayu y el concepto de Arruglo, los cuales serán un poco de relación con el concepto de Ayu y el concepto de Yasta. Esto a fin de felicidad, lo que Julio Doriega Bermudri, refiriendo al poema de Arruglo, denominó como el testimonio del inminente fracaso de la séptica integracionista, pluralista, que Arruglo, que Arruglo, que Arruglo, que era por su lado, entonces, con una posible disperación de este concepto dual del mundo andrino. Esto es una tradición poética fecha en el Perú, página 145. Ahora voy a proceder al análisis. Bueno, alquilo de los procurados de la Católica General Sexual de Tomás Alvacadejo y el texto Arruglo, procedo a esquematizar la estructura del poema. La estructura de Ayu y Kaki, bueno, es circular, se divide en tres etapas. El primer momento es el que podría denominarse el tiempo de Dios Padre. Se vio un laica, ¿no?, en el cual el personaje principal es Tupacamaru. Bueno, este tiempo se inicia con el nacimiento de Tupacamaru y representa la resistencia pasiva de los indios, ¿no?, frente a los cristis o huirahochas, ¿no? Con la fuerza de Tupacamaru se inicia el segundo tiempo, es el tiempo del Dios Hijo o el Dios Virilín. A partir de este tiempo es que se inicia el Tupacamaru, entonces es un presente, ¿no?, este es el presente, el tiempo del Dios Hijo. Ahora, en este tiempo, bueno, en este tiempo sigue el tercer tiempo, que es el Dios Mítico Amaru. En este tiempo, ya las tres entidades, que es el Tupacamaru, el Hijo, los runas, los indios, convertidos en runas, y el amán, según eso, y pueden formar una sociedad nueva. Bueno, comienzo por precisar la noción de Yamcha. Según Tupacitier, el concepto de Yamcha se aplica hoy en día a todos los pueblos herederos de las reducciones coloniales, como a las ciudades. O sea, a todos el término urbano o centro urbano. Antes de la colonización, este término designaba un conjunto de ellos unidos por vínculos económicos, políticos, que publicó sus estrellas, así como por un territorio común. Es decir, el GAPTA, de alguna manera, es un concepto que utiliza la colonia para, digamos, distribuirse gráficamente y explotar mejor a los indios, ¿no? Entonces, es la diversificación del concepto original. En estrecha relación con el GAPTA, tenemos la noción del Aiyu y la runa. Según Pablo Hernández, en su tesis del 2010, Humayanchik y Kapunas, el runa solo puede definirse a partir de una colectividad, el Yohanchik, ¿no? Los runa-gunas. Quienes establecen relaciones con un espacio determinado, que puede ser el GAPTA, ¿no? Este es entendido como territorio y cultura, espacio en el cual el runa, que se reconoce a sí mismo como runa, es legitimado por otro runa, tal vez ustedes, y por las debilidades, ¿no? Los tapos, la muchamaba, entre otros. La estructura social, basada en relaciones de padeceso y trabajo, que recuerda a los runa-gunas, es el Aiyu, ¿no?, en tanto estructura social. Aquel que está fuera de los Aiyu es el managuna, o el no hombre, ¿no? Por ejemplo, que vendrían a ser los hacendados o una cocha, o los blancos, ¿no?, en general. O sea, es un concepto cultural. Ahora bien, el concepto de YANTA, que aparece en el Khajitaki, se presenta de manera dinámica, es decir, no es estático. En el tiempo de Sion Taita, Chukakabalu, existen muchos pueblos, muchos YANTA-kunas, es decir, está dividido todo el Khajitaki en pequeños pueblos, en pequeños YANTA, para poder explotarlos mejor. Entonces, estos YANTA están bajo la escena de los huilacochas, ¿no?, que nos den tan características divinas, como Chukakabalu también. En ese tiempo se produce, digamos, ese tiempo es anterior al de poco de las tierras comunales. Entonces, hasta en ese momento en el tiempo de Sion Taita, la identidad del indio estaba muy conectada con lo que es la tierra, ¿no? Bueno, por eso el inicio de su poema, en el epírofe, Argueras denomina a su madre India, Lugana, Cintia, Caquetana, ¿no?, o sea, no utiliza el aperitivo de Aruna, y este aperitivo Aruna lo utiliza a lo largo del poema, ¿no? Bueno, según este razonamiento que es propio del indigenismo, un indigenista o entiorista, cuando el indio salía del YANTA, dejaba de ser indio, y trataba de ser mentizo. La condición de sumisión en el afectado al sujeto del indio, el YANTA, se nota cuando vemos que el chupai y el huyacocha comen la sangre del rubro, el rojo del bíblico. Esta explotación se produce porque los huyacocha poseen el saqui, es decir, aquel tomo tolado por Dios, que hace a un grupo dominante. Y así le explica su sabiduría y por el libro. Esto según un individuo Gerardo Serrano. El paso del tiempo del dios Taita, del chupai-ramaru, al tiempo del dios Yuin, es decir, del pasado al presente, está arrancado por un proceso de, digamos, chupai-ramaru es una especie de dios, ¿no? Entonces, se puede ser una, chupai-ramaru, por un proceso de urbanización. Esto es de simbolismo cuando chupai-ramaru vierte su sangre y viente sobre la tierra, y los runas, los indios en ese momento la bebben, ¿no? Entonces, chupai-ramaru en cuerpo está en los runas, ¿no? Entonces, se pasa de tiempo, ¿no? Chupai-ramaru se convierte en runas. Es en ese momento en que a chupai-ramaru se le deja de llamar Taita o Papai, ¿no? Y se le dice también Bowfi, ese hermano, ¿no? La sangre de chupai-ramaru permite que los runas-cuna recuperen sus energías. Para ese momento, ya comienzan a ser cruelmente desventados de sus tierras por los huyacocha. Y también comienza la liberación, es decir, son despojados de su yaxas-cuna, de sus pueblos. Esto significa que son despojados de aquello que les da la identidad. Pero si están de ellos, sobreviven y pueden expandirse por todo el mundo. Es aquí donde debemos poner mucha atención y preguntarnos qué es aquello que les permite estar junto a todos estos índios, ¿no? Bueno, la respuesta la vemos cuando el narrador comienza a reconocer a sus semejantes. Y estos lo reconoce en la respuesta. Somos miles de viarias. Aquí, ahora, estamos juntos. Nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre. Y estamos afectando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como el incremento de caballos. Además, esto es importante señalarles a partir del narrador, y por excepción de las vacunas, de sacralizar nuevos espacios, ¿no? Y restablecer el futuro de las debilidades. Bueno, como señalamos hace unos momentos, esto solo puede efectuarse en la medida en que se apele a la unidad fundamental que es el aire, ¿no? Es decir, en la medida en que no exista una nostálgica languoría, ¿no? Una especie de tristeza enfermita que trata la tierra de la fuerza libre, ¿no? Acá citó a Julio en el viejo de Berlui. Él dice, el sujeto migrante, trágico, nostálgico, lo llamo, se define, esencialmente, como un desarraigado. Tampoco siente como un opaldad de la cérdida de los padres, sino la absoluta, la que denuncia la carencia y el desamparo de todo el universo andino. Bueno, en este país y aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Que los hombres migrantes hacen una invasión alegre, curiosa, amorosa, ¿no? No extrañan, no extrañan penosamente su patado, su tierra, ¿no? Entonces, es una nueva fundación y también tienen impadres, no son huérfanos. En este sentido, es de suma importancia contar lo siguiente. Antes de la muerte de Zipacamaru, en el tiempo de Dios Taika, todos los indios estaban sigregados en la actitud, como les explicaba, ¿no?, para ser explotados. Siendo imposible que tengan una conciencia de unidad. Entonces, con la muerte de Zipacamaru, el yacta vuelve a adquirir su significado original, ¿no? En tanto, unidad política, social y religiosa es ir en torno a una leidad, que es Zipacamaru. Aquí tenemos, al inicio del cajita, aquí lo siguiente, ¿no? Estoy gritando, soy tu pueblo, uno solo, tu gente. O también, dice, hemos de convertirla a esta ciudad en pueblo de hombres, un solo pueblo, ¿no? Que son el himno de las cuatro regiones de nuestro mundo. Página 16. Entonces, en el tiempo de la Maru, que es el tiempo futuro, el tiempo que vendrá, el contexto de yacta se mueve bajo una dinámica resistencia. Cuando los runacunas, los indios, migran de la sierra a la costa, de las ciudades de la costa, dejan su yacta puna abandonado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Según el poema, cuando triunfen los runas, van a volver a sus tierras para recuperar su yacta puna. Pero, pero, eso, pero estas yacta punas van a ser incorporadas al gran yacta, al jacta yacta, del cual les hablaba hace unos momentos, ¿cierto? Entonces, se va a formar la unidad de todos los runacunas. Una sola nación. Bueno, acá no se está hablando de los peruanos, ni de los bolivarianos, ni de los peruanos bolivianos. Está hablando de los runas. Bueno, iniciamos este primer abordaje, afirmando que la estructura del jactaqui es típica. La única información que poseemos del amadu es a través de la ciudad de Tupacamadu y de los runacunas. Aparte de esto, no sabemos nada más del pasado del pasado, el pasado mítico. La única manera de acceder al pasado para los runacunas, tanto cognitivamente como experientialmente, es a través de la realización del futuro. Un único futuro que solamente será posible cuando el amadu descienda y se conjugue con los runacunas, y con Tupacamadu, por supuesto. El descenso del amadu significará la recuperación del SAMI, por parte de los runacunas. El SAMI significa, según Gerardo Gerva, aquella capacidad de inventar o crear instituciones, edificar ciudades y mandar políticas y militarmente. Es decir, en este momento se podrá, sólo recién en este momento, construir la sociedad total en los principios runacunas, ya no limpios. Bueno, ahora para terminar, quisiera, digamos, retener brevemente el impacto que tiene este concepto que acabo de describirles, que el sujeto al gobierno moderno, el sujeto ya no limpio, ¿no? sino el runa ya más puro, el runa que ha regresado a sus felígenes. Tiene un gran impacto en la poesía que ha hecho moderna. Especialmente en dos autores. Uno de ellos es Reinaldo Martínez Parra con su poemario Chigafa, que es del año 1992. Y la otra poeta es Gloria Cáceres, su poemario Una fuga muy vieja, si tú me quisieras, del año 2010. Bueno, en el poema de Reinaldo Cáceres, titulados de alcuna, tenemos la figura del Tawantinsuyo, que está configurada a partir de la integridad del yo-poético. O sea, ya no es el Tawantinsuyo clásico incaísta, ¿no? Si no es un Tawantinsuyo que sale del corazón del yo-poético. Entonces, digamos, el runa es algo que viaja con uno mismo y que puede ser asistido en cualquier espacio y tiempo, ¿no? Bueno, esto lo vincula inevitablemente con el concepto del aire. Bueno, la poeta Gloria Cáceres tiene un poema que se llama... Bueno, a ver... Es un mamurio, ¿no? Es un poema... Significa agresivo. Es un poema amoroso. En este poema de yo-poético es una runa, una mujer, una warme runa, que es una mujer runa, que partiendo de sus principios de Aiyu, te plantea paradojas a sí misma, te comienza a cuestionar, cuestionas existentes, te comienza a reflexionar sobre principios sólidos, ¿no? Bueno, eh... Entonces, tanto Raíl Aldo Martínez Parra como Gloria Cáceres han pasado por el proceso de, digamos, de retorno, ¿no? El proceso mismo que pasó a Género. De ahí la importancia de este poema, ¿no? Eh... Tu papá va a buscar más tai-tan-chigmas, ¿no? Ahí está aquí. Eh... Bueno, eh... Quería... Bueno, creo que... Eh... Bueno... Eh... Nyo papá, tu curasugña, lo nacunaba, para dar a un agua. Y aparte, hay un cuna, cuñunacuspa, yangobusum, gozumanta, yocinanchispa. Hay un citape, el pacuna, hay un matisunan, yuspa, garasunqui, hancuna, raitu, eh... 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 Muchas gracias. Quechista, tu culpani, tu culpani. Eh... Muchas gracias.